Bueno, entramos en la reta final del programa hablándoles de las actividades del Ateneo de Jerez y viene esta semana muy cargada con el sector cinematográfico. Mire que acabamos de salir de hablar de un casting que se va a celebrar mañana en la Sala Paul para niños de entre 12 y 16 años a partir de las 4 de la tarde para una película que se va a rodar a partir de octubre en la provincia de Cádiz, la mayoría de la ubicación en Cádiz capital, pero que están buscando a ese personal, a ese elenco, a ese reparto que va a ser 100% gaditano. Así que tenemos un programa, una recta final de cine, nunca mejor dicho. Y para hablarnos de estas y otras actividades que tienen previsto celebrar esta semana en el Ateneo de Jerez, nos acompaña su vicepresidenta María Gutiérrez. María, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Primer lunes del mes de junio que estamos hoy. Vamos, resto, resto al verano ya. Ya como pasa el tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, pues aquí deseando de disfrutar de vuestras actividades que tenéis esta semana. Pues esta semana tenemos un poquito de todo, como se dice. Un variadillo, ¿no? Un variadillo. Un variadillo para que haya para todos los gustos. Seguimos exhibiendo la exposición de nuevas miradas en la sala de exposiciones y esta semana es la última que se va a exhibir, porque ya acaba su plazo. Y no se la pierdan, si no han ido todavía. Que son de jóvenes autores, son cinco españoles, uno de Ubrique, Andrés Domínguez de Ubrique de nueve años y cuando decimos jóvenes son jóvenes, jóvenes de verdad, una andorrana, dos argentinos y dos turcos. Una mezcla buenísima. Una mezcla maravillosa, porque la selección ha sido hecha por la… Por cámara, ¿no? No, por una confederación fotográfica a nivel nacional. Ah, de acuerdo. Y aunque su responsable es una asociación fotográfica de Melilla, en la que se ha hecho cargo de la difusión. Pero la selección antes fue de la Confederación Fotográfica Nacional de España. Hasta el día 12. Hasta el día 12. Eso es esta semana. Esta semana es la última. Si no han tenido oportunidad, pásense que por la mañana de 10 y media a 1 y media o por la tarde de 6 a 9 está abierta, disponible, para que se den un paseíto y tengan un buen rato mirando esas imágenes tan lindas. Bueno, pues ya saben ustedes, en horario de mañana y de tarde de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde y de 6 a 9 está abierta la sala de exposiciones del Ateneo de Jerez, para que todo aquel que se quiera acercar pueda disfrutar de esta exposición colectiva de fotografías, muchas de ellas vinculadas con la naturaleza, ¿no? Es protagonistas de las imágenes, protagonistas de esta exposición. La mayoría sí, también hay urbanas, también hay de cantante, en fin, la temática, pero predomina la naturaleza. Bueno, y hablamos de cine mañana martes. Mañana hay una forma de cine aquí en Jerez impresionante. Exactamente, lo has dicho justo, hablamos, porque es un debate. Un debate, no es una proyección. No, no hay una proyección, esta película es demasiado nueva y no se puede exhibir todavía sin tener que pagar sus derechos de autor, obviamente. Entonces, cada persona que asista a la sección de cine va a debatir sobre la película de Fernando Trueba, o sea, que es la que está en el cartel, por la que ganó premios en Cannes, por la que ganó también Goyas. Y ahí la tienen, y vamos a debatir sobre esa película. Joaquín Casas, que es el coordinador de la sección, va a ser el que dirija esa sesión. Porque la semana siguiente, por cuestiones de calendario, cuando dos secciones se unen como literatura y cine, normalmente son seguidas, primero se hace literatura y seguidamente cine. Por problemas de calendario, esta vez no puede ser, porque el mes de junio es un poco atropellado. Y entonces tendremos el debate de la película, analizaremos características cinematográficas, etcétera, todo desde el punto de vista cinematográfico. Ahora ya la veracidad o no, pero claro, todo el que asista, el que quiera por supuesto, y los miembros del club de lectura que tienen compromiso de asistir, ya han leído el libro. Entonces tienen como que más elementos y siempre pasará lo mismo, me quedo más con la película, me quedo más con el libro, en fin. Ese es el debate, pero el debate en sí es cinematográfico. Es a las seis y media de la tarde. Entiendo que la entrada es libre para todo el mundo, aunque no esté la sección de literatura, sino cualquier persona que a lo mejor haya visionado la película puede participar en el debate. Hay muchas personas que han visto esta película porque ha sido muy famosa y fue un boom en su momento. Fue una película que no te dejaba impasible, obviamente, aparte de ser una película que declaraba un hecho verídico, no te dejaba así como... Indiferente. Indiferente. Entonces el problema era, bueno, que todo el mundo que la hubiese visto llegara y aportara, aportara su visión, sus sentimientos, cómo se conmovió, no se conmovió, los vio todos de cartón piedra, en fin. Hay miles de opiniones. Efectivamente. Hay para todos gustos. Y siempre hay unos ingredientes en el debate que es en cuanto a experiencia, al haber visto la película, y también entiendo que hay muchos cinéfilos que también miran la parte más técnica, que hay un poco de todo. Claro, por eso cuando se hacen en estas dos vertientes, se ve la vertiente literaria por una parte, que es la que toma relevancia en el club de lectura, y todos estos elementos cinematográficos que, obviamente, si no eres un experto, no lo sabes, pero qué alegría te dan cuando te los cuentan, ¿no? Porque tú caes y dices, no lo había visto. Pero claro, visto de esta manera, pues, lógicamente aprendes mucho más. Y esta actividad es mañana, martes, 7 de junio, a las 6 y media de la tarde, en la sala, en las instalaciones del Ateneo, Salón de Actos del Ateneo de Jerez, aforo, o sea, entrada libre hasta completar aforo. Sí, porque no hay opción de Zoom, no la hay. Ya hemos dicho que poco a poco la mayoría de las actividades van a ser presenciales. Sí. Continuáis con vuestras formaciones, que ya prácticamente tenéis que estar al final del curso. Pues estamos en la penúltima, esta semana estamos en la penúltima sesión, y con deberes de dar un discurso de 5 minutos. 5 minutos, o sea que... Ahí es nada, eso es mucho, ¿eh? Ahí es nada. 5 minutos te hacen eternos. Y, en fin, y rellena en medio. Ahí estamos todos sudando tinta china, pero lo haremos, lo haremos. Eso está bien. Y ya nos vamos al miércoles, al jueves, perdón. Al jueves. Jueves, 4 de julio. Sí. 1 de junio. ¿En qué fecha estoy yo? Tú tienes ganas de vacaciones. A mí me da que tú tienes ganas de vacaciones, y has corrido hace un mes. Me parece que se me ha escapado. Tú sos corriente de trito, ¿no? Es que por qué salió el 4 de julio. Nos vamos al jueves, 9 de junio, eso sí, 9 de junio, este jueves, a las 7 y media de la tarde, para una nueva actividad de la sección de Patrimonio e Historia, y de Historia y Patrimonio. Esta es muy importante, porque el 9 de junio de cada año se celebra el Día Internacional de los Archivos. Entonces, como tal, obviamente, nosotros que estamos trabajando con el archivo todo el año, pues el día de su festividad, digamos, pues ya tiramos la casa por la ventana. Y entonces, habrá una conferencia que se llama Los privilegios rodados del artículo municipal de Jerez, una aproximación desde la diplomática real. Su ponente será Javier Jiménez López de Aguileta, que es profesor de la UCA, y lo presentan José Manuel Simanca y Cristóbal Orellana, que es el archivero municipal. José Manuel como coordinador de la sección y Cristóbal como representante del archivo. Y este, obviamente, como es la joya de la semana, sí se hace doblemente. Será presencial en el salón de acto y se emitirá por Zoom. Y será a las siete y media, el jueves 9 de junio. De junio, Ana. De junio, de junio. Todavía queda para julio. También a las siete y media de la tarde, entrada libre hasta completar el aforo. En el salón de actos de la Ateneo de Jerez. Y, bueno, esta actividad se va a tener esa licencia de poderla seguir a través de la plataforma online Zoom. Que siempre saben ustedes, el enlace se ubica en la misma página web de la Ateneo. En la actividad, ahí se cuelga ese enlace para que se pueda seguir en directo esa ponencia. Y continuamos ya con más actividades. El viernes, día 10, a las seis y media. El viernes también tenemos otro día. Grande, porque más salís de la zona de confort. Sí, sí, totalmente. Os vais de excursión. El Club de Ciencia Joven, como sabéis, ya convocó su segundo certamen de jóvenes investigadores. Y el día 10 se entregarán los premios, se proclamarán los ganadores y habrá la entrega de premios. No se hará en el Ateneo, se hará en la UCA, en el salón de actos de la UCA, en el campus de Jerez. Se entiende, que no nos vamos a Cádiz. Y allí celebraremos, será a las seis y media, y celebraremos a nuestros jóvenes investigadores, que ganan dos pedazos de becas. Una para el Salón de Investigación de Barcelona y otra para Cáceres. Ahí es nada. Ahí es nada. ¿Y se conocen los premiados ese mismo día? Pues me da mucha pena no poder decir los premiados, pero yo digo por qué. Es que aún no lo sabemos. El día, la última fase de este certamen es la defensa de su proyecto delante de un tribunal. Ah, de acuerdo. Entonces, esa sesión tendrá lugar el día 8. Vale, entonces te perdonamos. Lo siento, pero yo lo digo. Porque no se saben todavía quiénes son los ganadores. Es que no se saben todavía. Los pobrecicos están temblando porque tienen que exponer su... Su proyecto. Y además es una gran parte de la calificación, la manera en que exponen sus conocimientos. Y a quién se la exponen. Claro, el tribunal está conformado con una serie de expertos. Entre ellas viene María Cumplido. Ah, mira, nuestra matemática más ilustre. Nuestra matemática conocida hace poco en Jerez. Pero ella se lo pidieron ellos. Se lo pidieron el club que formara parte del tribunal. Y ella gustosamente aceptó. Y vendrá ahí como ella, por supuesto, profesores de la UCA y de secundaria. Será el viernes día 10 a las 6 y media de la tarde. La entrega de premios el día 8 en la exposición ante el tribunal. Y el día 9, entiendo ya que se conocerán los ganadores. Exacto. El día 8, por supuesto, la sesión de defensa será a puerta cerrada. Eso no puede ir nadie. Y luego la proclamación sí será el 9 y el 10 lo celebramos todos. En el salón de actos del campus de la Asunción aquí en Jerez a partir de las 6 y media de la tarde. Y seguimos hablando de cine. En este caso, recordando que el certamen nacional de cortos Berlanga sigue abierto. Que hasta septiembre pueden presentar sus trabajos. Y nuestro compañero Joaquín está ahora tomando contacto con diversas personas que podrían ser o sponsors o participantes o personas relevantes del cine. Está trabajando en ello y a finales de este mes creo que nos visita para contarnos cómo van las cosas y bueno, para animar finalmente antes del verano. María, pues vamos a recordar que esta semana es la última ya la que se puede visitar y disfrutar esa exposición colectiva fotográfica con jóvenes artistas internacional. Se puede visitar de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde y de 6 a 9 de la noche cada día hasta el día 12 de junio en las instalaciones de la sala expositiva del Ateneo de Jerez. Continuamos mañana martes a las 6 y media de la tarde con ese debate que no proyección de la película El olvido que seremos de Fernando Trueba. Se abrirá ese debate, esa mesa redonda en la que cada uno pueda participar según haya vivido y experimentado la historia, la película o leído el libro, que también hay alumnos aventajados. Claro. Abierto a todo el mundo hasta completar aforo el martes día 7 a las 6 y media de la tarde. Continuamos el jueves día 9 de junio a las 7 y media esa ponencia sobre el Día Internacional de los Archivos. Y en este caso los privilegios rodados del Archivo Municipal de Jerez, una aproximación desde la Diplomática Real, estará presentado por José Manuel Simancas, que es coordinador de la sección, y Cristóbal Lorellana, Archivero Municipal, y el ponente es Javier Jiménez López de Aguileta, que es profesor de la UCA. De la UCA. Y será el que verse sobre estos privilegios rodados del Archivo Municipal. Y ya el día 10 nos vamos de gala para entregar los premios del Certamen de Jóvenes Investigadores, la segunda edición, que será en el campus de la UCA, aquí en Jerez, en el campus de la Asunción, a las 6 y media de la tarde. ¿Quiénes son los ganadores? Pues hasta el día 9 no lo sabemos. Aún están por determinar. ¿Qué le vamos a hacer? Y al final de mes seguiremos hablando de ese Certamen Nacional de Cortos que ha organizado el Ateneo de Jerez, la sección de CERES. Sí, además seguiremos hablando y después cuando volvamos en septiembre recordaremos un poquito porque se cierra el 15 de septiembre. ¿Qué tal ha ido lo de los patios? Pues hoy se deliberan los premios. Ha ido muy bien. Ha ido muy bien, ¿no? Oye, queremos conocer a los ganadores. Ha ido muy bien. No te preocupes porque haré lo... Hay de todo. Hay personas que son más mayores, hay personas que son menos mayores. Aunque sea por foto. Yo una foto del patio... Sí. Ah, no, no. La foto del patio no hay problema porque sí que las tenemos. Sí, yo me refiero a ver el patio. Vamos a mostrar esos patios. Otras personas han sido generosísimas con nosotros porque no han abierto las puertas de su casa, pero también nos ha rogado, por favor, que yo no salga en ninguna. Yo soy muy mayor, tengo nietos, ta, 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 ta. No hay ningún problema aquí. No hay ninguna invasión de privacidad. Nada, nosotros no queremos los patios. No queremos a nadie en concreto. Sí, sí. Pues hay 18 preciosidades de patio en la convocatoria. Bueno, ya casi 21 porque nos faltaban tres que llegaron ayer, aunque fuera de plazo los incluimos. Y porque estaban inscritos pero les faltaban algunos datos. Vale, entonces estaban inscritos en tiempo y forma. Lo único que faltaba algún... 21, ¿eh? Creo que la convocatoria no es nada... No, no, hay bastantes. No es nada tonta. Hay bastantes. Pues nada, pues conoceremos a los ganadores, a esos patios. Bueno, a ver si el año que viene se animan y hay muchos, porque hay muchísimos más patios. Hay que incentivar a los jerezanos. Así tienen al menos un año entero para ir preparando el patio. Es muy gracioso porque cuando hablas con alguien que no se lo espera y se lo tienes que explicar, obviamente, qué es, quién eres y por qué, ¿no? Lógicamente yo no voy a entrar en tu casa y decir, déjeme usted hacer fotos, ¿no? Y que no soy una turista, que soy de aquí y que la quiero premiar o me encantaría premiarla, ¿no? Y decía, pero es que no lo tengo arreglado. Pero bueno, ¿cómo que no lo tiene, no está arreglado? Pues será que no lo habrá pasado así a las hojitas porque, vamos, el patio está impecable. Y decía, no, no, que no lo tengo arreglado, que no lo tengo arreglado. ¿Puede venir mañana? Qué bien. Hay ennédotas de todo tipo. Y decía, bueno, pues claro que puedo venir mañana cuando a usted le venga bien, porque yo lo que no quiero es incomodarla, ¿no? Y bien, bueno, una experiencia muy bonita. Pues María, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos cada semana, cada lunes. Igualmente, igualmente. Nosotros ya nos marchamos, regresamos mañana a partir de las 10 aquí en Jerez del Día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.